hola buenas tardes les traigo otra casita de fin de semana que está súper genial fin de semana está muy muy padre es una alberca grande chapoteadero vamos a checar pues esta casita bueno ahorita la tenemos para fin de semana para la renta de fin de semana es una alberca de muy buen tamaño tiene su barrita el chapoteadero tiene para las visitas este recámaras para las visitas son 13 11 camas para las visitas hay un jardín bastante amplio sus palapas su cocina para la fiesta chapoteadero la alberquita y pues bueno vamos a ver ahorita la cuestión de las recámaras ahora vamos a pasar en la parte de atrás para que vean lo que son los jardines grandes que tenemos hay un río hay una páncreas de agua y está bastante bien estacionamiento 20 30 personas en problemas hay camas de matrimoniales quizás vamos a chequear vamos a chequear bueno ahorita te lo chequeamos en el departamento vamos a chequear 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 agua vamos a chequear vamos a chequear su alberca grande su alberca grande 1.70 de profundidad su chapoteadero sus camastros para poder pasársela bien vamos a chequear vamos a chequear para estar aquí abajo pues bueno tenemos nuestros baños independientes que eso este para dos tenemos dos baños completos para no subir a las habitaciones yo después de que sea uno de la alberquita pues bueno puede dar un baño ahí una bodeguita y pues bueno tenemos una cocina genial si hay un evento social pues bueno aquí sin problemas los cocineros y la gente que se encargue de atenderlos aquí tiene una cocina afuera totalmente equipada para que puedan atenderlos al máximo y pues bueno está genial aquí para poderlo disfrutar está súper equipado esta casa no le falta nada atractivos las tortuguitas de buena suerte y buena vibra asadores tenemos ahí nuestros asadores para la carnita asada aquí es donde les digo que está la pancle y está el agua naciendo hay un yacimiento de agua ahí están haciendo el agua eso para a las seis de la mañana hacer el agua calientita para darnos un baño de purificación está genial son bondades que no cualquier propiedad las tiene para un evento aquí se puede poner una carpa o se ponen mesas con sombrillas ahorita vamos a ver lo que es el río ese arbolito nos da una sombra genial tenemos ahí nuestra está de buen tamaño y una sombrita riquísima nuestro columpio y el río las tonalidades del río a veces es verde turquesa a veces es azul turquesa todo dependiendo de la posición del sol y esta agua viene de Huastepec del centro vacacional de Huastepec esos colores azul verde son muy muy padres les va a encantar se los mostramos a cualquier hora y día de la semana está en renta uno o dos días si tienen que apartar sus fechas porque normalmente tenemos ya fechas adelantadas que ya no las apartaron se pueden comunicar con nosotros en el 735-123-7555 y en el 735-268-6505 con Marcos Páez tenemos esta tenemos esta y otras propiedades más suscríbanse a nuestro canal en youtube nos pueden seguir en facebook nos encuentran como Marcos Mar primero en el 935-355 en el 935-35 en el 935-3511 6-6-7-5-T la y Gracias por ver el video.